Y esta información también corre por parte de Ocesa de Seistrack y también abarca lo que es el Tecate Emblema. Sin duda alguna, Patti Cantuna, de las cantantes más destacadas del género pop, pues anunció todo este gran show que tienen. Recordar que es una cantautora mexicana que comenzó a crear melodías desde los 6 años y a los 14 años escribió su primera canción. Se ha ido transformando, ha ido evolucionando, parte de estos cambios la llevó a escribir, producir e interpretar su nuevo sencillo Funeral 2.0. Un tema en el cual pues la Tapatía muere simbólicamente para renacer en una nueva versión de ella y su música. Y esto también se pudo presenciar en este grandioso escenario, el Festival Tecate Emblema, con una etapa musical que da pasos a nuevos temas e inesperadas colaboraciones. Recordemos que fue también parte de lo que impulsó el feliz Breakup Tour, el cual se mantiene recorriendo escenarios importantes, entre ellos el Festival Tecate Emblema, que fue todo un éxito. También con Patti Cantú a reventar con ese buen look, rojo, sexy, hermosa Patti Cantú. Y con todo ello también dice, bueno, vamos por más, vamos por más sueños a cumplirse. Y el próximo 19 de octubre llega al emblemático Auditorio Nacional, luego de consagrarse con tres soldados el año pasado en el Metropolitan. Así que Patti Cantú también se encuentra con todo y la audiencia, su gente, su público, sus fans que están ahí siempre pendientes de ella, dando, entregando todo. Y bueno, ¿qué les podemos decir de Patti Cantú? Una de mis favoritas, de favoritos de muchos y por supuesto gran talento que tiene esta gran cantante, compositora. Regresamos a la parte final de Tú Eliges. Regresamos a la parte final de Tú Eliges.